¡Hola gente! ¡Hola Mirakai! ¡Bienvenidos a Warfame! En el video de hoy vamos a ver mis Warfame preferidos para hacer todo tipo de speedruns. Vamos a ver cuáles son los mejores Warfame para entrar lo más rápido posible y salir dentro de una misión, obviamente cumpliendo nuestro objetivo de la mejor y más eficiente manera posible. Así que ya saben, si están interesados en lo que es este nuevo ranking, quédense porque ya empezamos. Y empezamos con este nuevo ranking donde básicamente nos vamos a centrar en los Warfame más veloces del juego, pero que también tienen que tener algo, o sea, no va a ser solamente una competencia de velocidad este ranking, ¿sí? O sea, la velocidad es un requisito, lo tienen que tener, todos los Warfame que para mí son buenos en speedruns tienen que ser rápidos, obviamente no va a ir con un Warfame muy lento, pero también tienen que tener algo más, tienen que tener algún poder de supervivencia, tienen que tener algún buff de año o algún tipo de control, así que algo más tienen que tener, y eso es lo que trato de remarcar en lo que es este video, donde voy a mostrar los 5 Warfame para mí claves en lo que sería speedruns, entrar, hacer la misión lo más rápido posible, ya sea una captura o algún contrato específico, y salir sin ningún tipo de problema. Me encantaría también que me dejen en los comentarios cuáles son los Warfame que suelen usar ustedes para lo que es este tipo de contenido, y ahora sí, vamos a ver cuáles son mis 5 Warfame preferidos para speedruns. Y empezamos con el puesto número 5 y es para Zephyr, un Warfame que después del retrabajo que tuvo hace algunos meses quedó muy pero muy bien, un Warfame que sirve mucho para hacer algunos tipos de speedruns, sobre todo por ejemplo para limpiar contratos en el idolón de una manera bastante eficiente, en la build que vamos a ver en este momento, vamos a ver las builds de todos los Warfames que están en este ranking, nos queda una velocidad base de 1.56 gracias al modificador de carrera, pero también tiene algo bastante especial, que tenemos un aumento que se llama corriente en chorro, que es un aumento de turbulencia, en el cual nos va a dar un 40% más de velocidad, a esa velocidad que ya tenemos de 1.56, lo cual queda un Warfame muy pero muy veloz, no solo eso, sino que también tenemos una reducción de daño muy importante con este Warfame, y también tenemos la posibilidad de prácticamente volar por los escenarios con las distintas habilidades que tiene Zephyr, por lo tanto es un gran Warfame para hacer todo tipo de speedruns. Y el puesto número 4 se lo lleva Nexa, otro Warfame que quedó fantástico después del retrabajo que tuvo, y es un Warfame que tiene excelente control, tiene excelente reducción de daño y tiene excelente velocidad, con el modificador carrera solamente nos va a quedar en 1.67, lo cual es muy pero muy rápido, eso hay que sumarle también la pasiva que tiene Nexa, que nos depisamos a mayores velocidades, y la verdad que agar un envión que básicamente hace que Nexa no doble, porque realmente Nexa no dobla, pero no importa, queda muy pero muy rápida, y sumado a todo lo que ya dije recién, tenemos un excelente Warfame para hacer todo tipo de speedruns, y la verdad que estos son contenidos que hacen que Nexa brille y mucho, así que Nexa, mi puesto número 4. Y vamos con el puesto número 3 y es para Loki, otro de los Warfames más rápidos que tenemos en el juego, de hecho viene con una de las velocidades más altas que tenemos, y como vamos a ver ahora en la build, solamente con carrera ya nos alcanza para dejar a Loki con una velocidad de 1.63, los que quieran poner algún que otro modificador de velocidad más lo pueden hacer, yo en mi caso no lo veo necesario porque esta es la build que uso para prácticamente llevar a Loki a cualquier tipo de contenido, y obviamente en speedruns no me defrauda para nada, nos queda una velocidad impresionante, nos queda también la posibilidad gracias a algún modificador de aumento, por ejemplo, de poder disparar armas sin despertar ningún tipo de alarma, también tenemos un excelente rango para desarmar enemigos con la 4, así que nos queda un Warfame muy completo para hacer cualquier tipo de misión, y obviamente speedruns sin ningún tipo de problema, podemos entrar, salir, y prácticamente nadie se entera que Loki pasó por esa misión. Llegamos al puesto número 2, si no podía faltar en este ranking, es para el Gran Bolt, otro de los Warfame más rápidos que tenemos en el juego, quizá no sea un Warfame con una velocidad base muy alta, pero sí que gracias a sus habilidades puede llegar a velocidades totalmente ridículas, no solo eso, sino que Bolt puede hacer muy veloz a sus compañeros también, por lo tanto está muy bueno para hacer speedruns también en grupo, es algo también a tener en cuenta. En cuanto a la build, yo recomendaría que pongan carrera solo, porque realmente lo que va a hacer muy veloz a Bolt es la fuerza de habilidad que le pongan para hacer muy fuerte su segunda habilidad, por lo tanto con carrera solamente ya van a tener 1.30 de velocidad, lo cual no está mal, pero cuando tienen la segunda habilidad, prácticamente Bolt va a ir a la velocidad de la luz, así que Bolt, mi puesto número 2. El Gran Rino es mi puesto número 1 para Warfame de Speedrun, la verdad que queda muy sólido para este tipo de contenidos, en cuanto a modificadores tenemos carrera y agilidad blindada en la build, nos queda en 1.45 de velocidad base, pero a eso hay que sumarle otro detalle, que es para los que tenemos el casco de vanguardia arcano de Rino, pasamos a tener una velocidad muy pero muy alta, porque este casco lo que básicamente hace es darnos un 25% más de velocidad, a costo de sacarnos un 5% nada más de fuerza, por lo tanto es mucha la diferencia que nos da, y nos suma a esa velocidad base que ya de por sí es bastante alta, gracias a los modificadores que le pusimos. Tengan en cuenta también que no es el casco vanguardia de Rino, sino que es el casco vanguardia arcano de Rino, el cual no se consigue y solamente los que tienen este casco pueden llegar a tener lo que es esta velocidad extrema con este Gran Warfame, por lo tanto por todas estas razones es que Rino es mi puesto número 1 en Warfame para Speedrun, básicamente tengo lo que es el control, lo que es el daño, lo que es la supervivencia de uno de los mejores Warfame, pero a una velocidad totalmente extrema, así que por eso Rino mi puesto número 1. Y bueno gente, hasta acá el video, espero que les haya gustado lo que fue este nuevo ranking, se vienen muchos más, pero me gustaría que me dejen en los comentarios cuál es el próximo ranking que quieren que traiga al canal. Nos vemos en la semana con mucho más contenido, como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos, adiós amigos. ¡Gracias!